Tengo unas ganas de beber, ay que no me las quita nadie Tengo unas ganas de beber, ay que no me las quita nadie Y es que estoy contento compadre, porque la mujer me hace juez Y es que estoy contento compadre, porque la mujer me hace juez Cuando yo vivía con ella no podía mirar a otra mujer Porque se volvió una fiera y no me hacía ni de comer Tanto que a mí me decían en todo el pueblo el gobernado Y ahora que ya se fue, todos me dicen rabo pelado Porque no perdono una, me la paso enamorado Porque no perdono una, me la paso enamorado Y todita la que llegue compa, yo le hago el mandao Y todita la que llegue hombre, yo le hago el mandao Y no me vuelva a casar, ese mando me lo hago Prefiero mi libertad y no vivir como un esclavo Y no me vuelva a casar, ese mando me lo hago Para mis princesas, Isabela y Mariana Alegría Mis amores Amigos, José Luis Acuña, nos vamos pa' la huejira Rafael Pérez y Santi Zambrano Nuestros locutores de la mojada Compadre Miguel Osorio, ¡qué sabrosura! José Rodríguez, ¡nos vemos en Torosalitos! Antes para poder beber, eran fechas especiales Y no podía bailar con nadie, solamente con mi mujer Cuando yo vivía con ella, parecía un caballo de carreta Que le ponen la careta pa' que no mire pa' ningún lado Parece un perra diestrao, de esos que utilizan en los circos Que apenas pegaba un grito, enseguida yo estaba azulado Y ahora que ella se fue, yo la paso relajado Y todo el mundo me dice, ahí viene el rabo pelado Porque no perdono una, me la paso enamorado Y todo el mundo me dice, ahí viene el rabo pelado Y todo el mundo me dice, ahí viene el rabo pelado Y todo el mundo me dice, ahí viene el rabo pelado Arnovi y Calixto Mejía, gracias por su apoyo Y no me vuelva a casar, ese mal yo no me lo hago Prefiero mi libertad, y no vivir como un esclavo Y no me vuelva a casar, ese mal yo no me lo hago Prefiero mi libertad, y no vivir como un esclavo Y en Pueblo Nuevo, Familia Hoyos, les canta Overlegía Y no vivir como un esclavo